Estoy cansado de sentirme tan molesto y violento Y tú me dices que no puedo ni afrontar mi destino Estoy cansado de sentirme tan molesto y violento Y tú me dices que no sabes por qué es que fracasamos Y tú sigues dando vueltas otra vez Y tú me pinto de lejos y no puedo evitarlo Estar cansado de sentirme siempre un poco molesto Y tú me dices que te lejos es como que sonríes Y yo sigo cantando siempre esta canción Y aunque puedas evitarlo no No puedas, no lo hiciste de todo, no No puedo evitarlo no Y yo sigo dando vueltas otra vez Y yo sigo dando vueltas Y yo sigo dando vueltas Y yo sigo dando vueltas ¡Otra vez! ¡Bien, bien, bien! Muchas gracias. Gracias.